Hoy quiero hablarles del tema No pierda su recompensa Quiero que dirijamos nuestra atención A un pasaje en el libro de Apocalipsis Estas son las palabras de nuestro Señor En Apocalipsis 22.12 dice He aquí, yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Cuando nuestros hijos eran pequeños Solíamos ir de vacaciones Haciendo un largo viaje En una furgoneta Que era todo lo que teníamos En esos días Nunca hubiéramos podido hacerlo En un sedán de familia Poníamos a los cuatro chiquillos En la furgoneta La mayoría de las veces Nuestros viajes eran largos Algunos de ellos recorriendo Como unos dos mil kilómetros A algún lugar de vacaciones Que habíamos escogido Como la mayoría de padres Descubríamos que para cuando Llegábamos al final del viaje Prometíamos que jamás iríamos De nuevo de vacaciones Por el resto de la vida Si tuviéramos que tomar la decisión En ese mismo momento Tuvimos que aprender A buscar Alguna manera de llegar Al lugar de vacaciones Sin desbaratarnos Todos nosotros En el proceso Ustedes saben De lo que estoy hablando ¿Cuánto falta? No Tú te sentaste junto a la ventana La vez pasada ¿Cuánto falta para llegar? No recuerdo Todas las conversaciones Pero Si recuerdo el día Cuando Mi muy ingeniosa esposa Concibió un plan Que pareció funcionar A la perfección No sé Dónde lo encontró O si a ella Simplemente se le ocurrió Este plan Reuniendo sus ideas creativas Pero Recuerdo el día Cuando Nos disponíamos A salir de viaje Y ella tenía Una bolsita En una mano En esa bolsita Había unos cuantos Tubos de paquetes De monedas A cada uno De los hijos mayores Les dio un rollo De monedas De veinticinco centavos Y a los dos pequeños Un rollo de monedas De diez centavos A cada uno Entonces les dijo Este dinero Es de cada uno De ustedes Para hacer lo que quieran Mientras estamos De vacaciones Pero Yo me reservo El derecho De cobrarles multas Aquí y allá Cuando se porten mal No habíamos recorrido Gran distancia Cuando oí Eso te costará Diez centavos Y la moneda Pasaba al asiento Del frente Esto te costará Veinticinco centavos Y la moneda Pasaba Y ¿Saben lo que aprendí? Yo estaba observando Todo esto Aprendí Muy rápidamente Quienes eran Los empresarios En nuestra familia Y quienes iban a ser Buenos para los negocios Porque de repente Todos estaban dispuestos Por veinticinco centavos O por diez centavos A hacer lo que en realidad Nunca habían estado dispuestos A hacer antes Que era Hacernos la vida posible Para todos En nuestro camino De vacaciones Las recompensas Son parte de la vida ¿Verdad? Esta experiencia En realidad No se ajusta muy bien Porque En realidad Ellos no hicieron nada Para recibir Esas recompensas Nosotros Simplemente Se las dimos Al principio Y ellos tenían La posibilidad De perderlas Hablemos Primero Del juicio De las obras Del creyente Un historiador De apellido Gibbon Comenta sobre El éxito De la iglesia inicial Durante el tiempo Del imperio romano Este historiador Dice unas cuantas Cosas muy interesantes Dice que cinco cosas Hicieron a la iglesia Fuerte En esos días difíciles Y la segunda cosa En la lista Era esta La creencia En recompensas Y castigos futuros Eso es lo que motivaba Y entusiasmaba A los cristianos De esos días La Biblia Está llena De la verdad De un Dios Que recompensa Y es algo parecido Aparte de nuestra Cultura actual Como saben Por ejemplo Salmo 58 11 dice Entonces dirá el hombre Ciertamente hay galardón Para el justo Ciertamente hay Dios Que juzga En la tierra O Salmo 62 12 Y tuya Oh Señor Es la misericordia Porque tú pagas A cada uno Conforme a su obra Hebreo 6 10 dice Porque Dios No es injusto Para olvidar Nuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndoles Aún Ves Tras vez En la Biblia Se nos recuerda Que Dios Recompensa A su pueblo Muchos creyentes Tienen dificultades Con eso Porque parece Una motivación Casi egoísta Para servir al Señor Di marcha De marcha atrás E investigue Las palabras Galardón O recompensa Tanto en el griego Como en el hebreo Y hallé Que la palabra Significa Recompensa Significa Ser recompensado Por lo que uno Hace Dios Recompensa A los que le honran Cuando se pasa Al Nuevo Testamento Se halla Que el Señor A menudo Habla de recompensas Por ejemplo En Marcos 9 41 Dice Y cualquiera Que os diere Un vaso de agua En mi nombre Porque sois de Cristo De cierto os digo Que no perderá Su recompensa Marcos 10 29 Respondió Jesús Y dijo De cierto os digo Que no hay ninguno Que haya dejado Casa O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por causa de mí Y del Evangelio Que no reciba Cien veces más Ahora en este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Con persecuciones Y en el siglo venidero La vida eterna Dios dice Voy a recompensar A las personas Ese es mi propósito El Señor Jesús Dijo que esto Es parte de la estructura Integrada En el universo La Biblia nos dice Que va a haber Un tiempo en el futuro Cuando todos nosotros Los creyentes Compareceremos Ante el trono De la recompensa En el Nuevo Testamento Se le llama El Tribunal de Cristo En ese tiempo Se nos va a conceder Galardones Por lo que hemos hecho Como cristianos La Biblia enseña En Romanos 14 10 Que todos compareceremos Ante el Tribunal de Cristo Segunda Los Corintios 5 10 Dice Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el Tribunal de Cristo Para que cada uno Reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo El pasaje clave De la ceremonia De recompensa Se halla en primera Los Corintios Capítulo 3 Versículo 11 Y siguientes Dice Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro, plata, piedras preciosas Madera, heno, hojarasca La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Si permaneciere La obra de alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno Se quemare El sufrirá pérdida Si bien El mismo será salvo Aunque así Como por fuego Ahora bien Este pasaje Tan importante De las escrituras Debo decirles Es una de las porciones Más mal entendidas De la palabra de Dios La Biblia nos dice Que cuando la iglesia Es arrebatada Y los creyentes Que murieron Antes del rapto Son resucitados Y vamos al cielo Lo primero que sucede En la agenda Del cielo Después del rapto Es el tribunal De Cristo Cuando todos Los creyentes Comparecerán Ante el Señor Y rendirán cuenta De lo que han hecho En la carne En sus obras La Biblia nos dice Que esa es la verdad ¿La creamos? ¿O no? Algunos de los que tienen Una ideología modernista Y que no creen En la salvación Solo por fe Han dicho ¿Lo ven? Ahí está La Biblia enseña Que vamos al cielo Por obras Y no por fe Antes de decirles Todas las maravillosas Recompensas Que Dios Ha preparado Para los que le servimos Tengo que hacer Algo de corrección Respecto a algunas cosas Que se han tergiversado Con el correr De los años A la luz A la luz A la luz de todo esto Lo que quisiera hacer Para empezar Es decirles Lo que no significa Sé que no es buena gramática Pero es buena teología Así que Permítanme decirles Un par de cosas Que no constituyen El tribunal de Cristo Número uno No es Dios No es Dios juzgando El pecado del creyente Quiero tomar Apenas unos cuantos Momentos Para revisar Con todos ustedes Los que no están Familiarizados Con esto O tal vez sean nuevos Respecto a la enseñanza De la palabra de Dios Y que ya son creyentes En Jesucristo Que nunca Jamás Va a haber Un juicio De su pecado Si usted Ya ha puesto Su confianza En Jesucristo Porque su pecado Fue juzgado En el Calvario Cuando Dios Derramó su ira Sobre su hijo Y la Biblia dice Que él pagó Por todo Él pagó Por su pecado Si usted Pone su confianza En Cristo Nunca Jamás Tendrá que dar cuentas De su pecado Ante el Dios Todopoderoso Eso es lo que dice La palabra de Dios Que Cristo Fue condenado Por nosotros Escuchen Estos pasajes Gálatas 1.4 El cual Se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos Del presente siglo malo Conforme a la voluntad De nuestro Dios Y Padre 1 Corintios 15.3 Porque primeramente Os he enseñado Lo que a sí mismo recibí Que Cristo murió Por nuestros pecados Conforme a las Escrituras 1 Pedro 2.24 Quien llevó Él mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuisteis sanados Dios Dios tomó La pena De todo Nuestro pecado Y la puso Sobre su Hijo A fin de que Nosotros Nunca Jamás Tengamos Que volverlo A enfrentar El tribunal De Cristo No tiene nada Que ver Con el pecado En ese sentido Cristo pagó Cristo pagó Por el pecado De todos nosotros Escuchen Colosenses 2.13 Y a vosotros Y a vosotros Estando muertos Los que he cometido Desde que fui salvada Le pregunté Lo que He preguntado A muchos Desde entonces ¿Cuántos De sus pecados Estaban en el futuro Cuando Cristo murió? Ella dijo Todos Él perdonó Sus pecados Incluso antes De que usted Naciera Debido a lo que Sucedió en la cruz Cuando usted Puso su fe En Cristo Eso entró En efecto Y usted Queda perdonado Y está perdonado Hoy Nunca Jamás Tendrá que Volver a enfrentar Su pecado Eso quiere decir Que Dios No tiene ninguna Condenación Contra usted Que Él nunca más Le exigirá Cuentas Sus pecados Romanos 8.1 Dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Dios no permitirá Que nadie más Presente acusaciones Contra usted Lo sabía Romanos 8.31 Dice ¿Qué pues Diremos a esto? Y si Dios Es por nosotros ¿Quién Contra nosotros? El que no es Catimonia Su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas? ¿Quién Acusará A los escogidos De Dios? Esa es una Pregunta retórica Y la respuesta es Nadie Dios Es el que justifica Cuando Usted Fue salvado Fue perdonado Verdaderamente Para siempre Completamente Y nunca más Jamás Tendrá que volver A enfrentar Su pecado Usted dice Pues bien ¿Qué tal si peco Siendo ya cristiano? Si usted Peca siendo ya Creyente Rompe su comunión Con Dios Y necesita Corregir Y recuperar Esa comunión Es asunto Es asunto de Relaciones Pero Nunca más Tendrá que volver A enfrentar Castigo Por su pecado Ese es el punto De este pasaje Una de las preguntas Que se hacen Con más frecuencia En torno a esta Verdad Es esta ¿Cómo puede Una persona Tener todos Sus pecados Perdonados Y luego Que sus obras Sean examinadas En el tribunal De Cristo? ¿Por qué Tiene que suceder Eso? Si todos Mis pecados Están Perdonados Entonces ¿Por qué Tengo que comparecer Ante el tribunal De Cristo? La respuesta Se halla en el hecho De que el perdón Es asunto De justificación Las recompensas Son por las obras Que hace el individuo Que ya ha sido Justificado En otras palabras No son obras Que hace A fin De ser Justificado Son obras Que hace Como persona Que ya Ha sido Justificada Una de las Grandes verdades En cuanto a la Biblia Al estudiar Las verdades De la palabra De Dios Es la verdad De la atención Bíblica Que toda la verdad Está en cierta Tensión En la palabra De Dios Y eso impide Que uno se meta En un callejón Sin salida Quiero que lean Conmigo Efesios 2.8 Y verán Lo que quiero decir Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es donde Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Detengámonos ahí Porque ahí Es donde casi todos Se detienen Somos salvados ¿Cómo? No por obras Para que nadie Se gloríe ¿Es eso la verdad? Podemos decir Amén A eso Nadie podría ser salvado Si fuera por obras Pero No detenga su lectura ahí Porque si lo hace No verá la verdad En tensión Sigamos leyendo El versículo 10 Porque somos Hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas No somos salvados Por buenas obras Sino Para buenas obras Sino que somos salvados Con el propósito De que hagamos Buenas obras Así que cuando Nos convertimos A Cristo No nos acomodamos Justo dentro Del umbral del reino Y oscilamos Por el resto De nuestras vidas Hasta que Cristo regrese Él Nos salvó Con un propósito Si el Señor No hubiera tenido Un propósito Para nosotros Después de habernos salvado Simplemente nos hubiera llevado Al cielo al instante Y nos ahorraría Un montón de desdicha Pero Él Nos salvó Para buenas obras Así que el tribunal de Cristo Es algo que tiene lugar Después de que Hemos sido salvados Ya somos creyentes Hemos sido hechos cristianos Y vamos a comparecer Ante el Señor Justo después del rapto Entonces Él va a hacer Una revisión De nuestras vidas Acerca de Cómo vivimos La vida cristiana No tiene nada Que ver con Si vamos al cielo O no De hecho Dice en primera A los Corintios 3 Que si nuestras obras No llegan a gran cosa Vamos a ser salvados Como por fuego ¿Qué quiere decir eso? Usted no va a perder La salvación Lo que va a perder Es La recompensa Así que usted dice Así que ¿A qué tanta alaraca En cuanto a la recompensa? El asunto es que Será una doble pérdida Usted va a perder Porque no hizo Lo que le habría Hecho feliz Mientras vivía Como creyente Y luego va a perder La recompensa Que usted hubiera recibido Si hubiera hecho Lo que le hubiera hecho Feliz Mientras era cristiano Aquí en la tierra Así que va a perder Dos veces Usted dice Pastor Yeremaya ¿Es eso lo que va A suceder en realidad? ¿Voy a comparecer Ante el Señor? ¿Él va a examinar Mis obras? Así es Correcto Y lo que va a suceder Es que voy a tener Que rendir cuentas Les dije que tenía Dos cosas Que quería mencionarles Y no quiero que se olviden La segunda Primero Esto no es asunto De juicio de su pecado En segundo lugar Esto no es asunto De un creyente Juzgando a otro creyente Siempre me gusta Incluir esto Porque Parece que Uno de los deportes Favoritos de salón En muchas iglesias Es que los creyentes Se irrogan Las responsabilidades Del tribunal Del Dios Todopoderoso Usurpándolas Se dedican a juzgar A todos los demás Ahora Permítanme decirles Lo risible Que es eso La Biblia dice Que cada uno De nosotros Va a dar cuentas De sí mismo Ante el Señor Así que No se preocupe Por juzgar A su hermano O hermana En la fe Usted no tiene Ni la menor idea De la recompensa Que él o ella Van a recibir Así que ¿Cómo va a saber Qué clase de recompensa Aquella persona Va a recibir O no va a recibir? Permítame decirle Lo que la Biblia dice En cuanto a cómo Eso va a tener lugar Primera los Corintios 4.5 Así que No juzguéis Nada antes de tiempo Hasta que venga El Señor El cual aclarará También lo oculto De las tinieblas Y manifestará Las intenciones De los corazones Y entonces Cada uno Recibirá su alabanza A Dios Así es como El juicio Tiene lugar Ahora Hagamos una pausa Aquí A fin de cerciorarnos De que todos Estamos en la misma Página El próximo evento En el calendario Profético Es el rato Cuando Cristo Viene en el aire Y los que han confiado En Cristo Son arrebatados Para ir a estar con Él Los que ya son cristianos Y han muerto Serán resucitados En ese momento Y juntos Nos encontraremos Con el Señor En el aire Y estaremos Para siempre Con el Señor De inmediato Cuando eso sucede Aquí abajo En la tierra Empieza el periodo De la tribulación Pero arriba en el cielo Empieza el tribunal De Cristo Y todos los hijos De Dios Todos los creyentes Verdaderos Van a comparecer Ante el Señor Para rendir cuentas De sus obras Así que Veamos En segundo lugar Las recompensas De las obras Del creyente Alguien dice ¿Qué clase de recompensas Vamos a recibir? La Biblia no dice Mucho al respecto Excepto que Hay unos cuantos Galardones Para los cuales Tal vez Califiquemos Quiero mencionarles Simplemente Cinco de ellos Como para Abrirle el apetito Luego Voy a darles Unas cuantas Amonestaciones Antes de terminar En primer lugar Esta es una De las recompensas Que se entregarán En la ceremonia De galardones En el cielo Es lo que llamamos La corona del vencedor La corona imperecedera Que se menciona En primera Los corintios Nueve veinticinco Todo aquel que lucha De todos se abstiene Ellos A la verdad Para recibir Una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que Yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido Heraldo para otros Yo mismo venga A ser eliminado Es a esto Que Pablo Se refiere En la ciudad Donde vivían los creyentes A quienes les escribe Esta carta Corinto Había una competencia De atletismo Llamada Los Juegos Ítmicos Era uno De los dos Acontecimientos Atléticos Principales En los días De Pablo Los Juegos Olímpicos Y los Juegos Ítmicos Estos juegos Se realizaban En Corinto Y las personas A quienes les escribía Pablo Estaban familiarizados Con las competencias Las competencias Tenían que demostrar Diez meses De riguroso Entrenamiento El último mes Lo pasaban en Corinto Bajo la supervisión Diaria De los jueces En prácticas En el gimnasio O en las canchas Atléticas La carrera Era la principal Atracción De los juegos Y esa es la figura Que Pablo usa Para ilustrar La vida cristiana Fiel Los que corren En una carrera Dice Todos corren Pero solo uno Recibe el premio Nadie va a entrenarse Largo y tendido Si no tiene la intención De ganar Sin embargo De todos los que corren Dice Pablo Solo uno gana Los atletas De aquellos juegos Se disciplinaban Para ganar Un premio insignificante ¿Saben cuál era Ese premio? Era una rama De laurel Hecha corona Y que se le ponía En la cabeza Eso era todo Y luego Por supuesto Tenían un ápice De fama O inmortalidad Por así decirlo Pero no duraba Gran cosa Eso es todo Lo que recibían El mensaje De Pablo Para nosotros Es este Cuando comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Una de las coronas Que él va a conceder Es para los creyentes Que miraban la vida Mediante un lente diferente Que se dieron cuenta De que todas las cosas Que son para hoy Todas las cosas Sobre las cuales Podemos poner Nuestras manos Todas aquellas cosas Que podemos encerrar En nuestros brazos Todas las cosas Que uno puede llevar Del almacén A la casa Por maravillosas Que pudieran ser No son realmente Las cosas importantes De la vida La forma En que uno Gasta su energía Lo que hace Con su talento La forma En que usa Su dinero Todo eso Hay que usarlo De alguna manera Para promover La causa De Jesucristo Y el individuo Que se disciplina Para hacer eso Recibirá La corona Del vencedor A Jonathan Edwards Que fue el predicador Que predicó El famoso sermón Pecadores En las manos De un dios furioso Le encantaba Salir al jardín Y recoger Piedras hermosas Y mirarlas Contra el sol Y hablaba De las gemas Del cielo Y del oro Y la belleza De la gloria Alguien dijo Una vez El problema Con Jonathan Edwards Es que él tiene La eternidad Estampada En sus pupilas Lo que quiso decir Es que Sin que importara Lo que Edwards Viera Siempre lo veía Por los lentes De la eternidad No podía ver nada Que no estuviera Ligado a la eternidad De eso es De lo que Pablo habla Y no es difícil Para nosotros Entenderlo No es un buen Recordatorio Para nosotros De que aquellos A quienes todos Aplauden aquí y ahora Tal vez no reciban Ni un solo titular En el tribunal De Cristo Voy a decirle algo Lo que usted Hace por la eternidad Dura para siempre Cuando usted comparezca Ante el tribunal De Cristo Y él le conceda La corona del vencedor Es porque usted Puso sus prioridades En debido orden Y mantuvo su cuerpo En su gestión E hizo lo que sabía Que era importante Yo quiero ser candidato Para esa recompensa No sé si lo seré Pero le pido a Dios Que me ayude A ser sensible A que eso sea algo Que pueda suceder Ahora No solo es la corona Del vencedor Sino número dos La corona del gozo La corona del gozo Se menciona en primera A los tesalonicenses 2.19 Y es para los que ganan Almas para Cristo ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza O gozo o corona De que me gloríe? ¿No lo sois vosotros Delante de nuestro Señor Jesucristo En su venida? Pablo dice Que cuando usted Llegue al cielo un día Si se ha dedicado A ganar almas Para Cristo Si les ha hablado De Jesucristo a otros Cuando usted comparezca Ante el tribunal de Cristo Va a haber una corona especial Para aquellos A quienes ha usado Para ganar a otros Para Cristo Esta es la corona Del que gana almas Luego Tenemos la corona De justicia Leemos en 2 Timoteo 4.8 Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Justo Juez En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida Este pasaje Nos dice Que hay una corona Para los que aman La venida de Cristo Pablo estaba listo Para encontrar A su Señor Y esperaba Que el Señor Regresara Dijo que hay una corona Especial para los que Esperan El retorno del Señor Esa solía ser Una corona De la que oíamos Hablar mucho Ya no oímos Hablar gran cosa De ella La mayoría de personas Piensan que el retorno Del Señor Será una interrupción Pero hay muchas personas Que se levantan Cada mañana Y miran por la ventana Y dicen Tal vez hoy Señor Tal vez hoy Antes de irse a la cama Dicen Tal vez esta noche Señor Tal vez esta noche Quien tiene eso En el corazón Va a recibir una corona Que se llama La corona de justicia Luego Número 4 Es la corona de la vida La corona de la vida Se menciona en Santiago 1.12 Bienaventurado el varón Que soporta la tentación Porque cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona de la vida Que Dios Ha prometido A los que le aman A veces se le llama La corona de los mártires Por lo que dice Apocalipsis 2.10 No temas en nada Lo que vas a padecer He aquí El diablo echará Algunos de vosotros En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis tribulación Por diez días Sé fiel Hasta la muerte Y yo Te daré La corona de la vida ¿Sabía usted que hoy En China Indonesia En muchos países De América Latina En India En África Hombres y mujeres cristianos Están dando su vida Por su fe En números Sin precedente Cuando comparezcan Ante el Señor En el tribunal de Cristo Van a recibir La corona de la vida Que se otorga A los que han dado Su vida Por la causa de Cristo Es la corona De los mártires Voy a decirles algo No me inscribo Para esa Pero espero Que si llegara Al punto En que fuera así probado Yo estaría dispuesto Para hacer Lo que esa corona Exige Finalmente Hay una corona Que es para los pastores Para los dirigentes Se llama La corona de gloria Es para los ancianos Que son fieles En sus responsabilidades Primera Pedro 5.4 Dice Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Vosotros recibiréis La corona incorruptible De gloria Yo quiero ser Un pastor fiel Del pueblo de Dios Esa es una corona Para la cual Si me inscribo Y que busco Si me mantengo fiel ¿Cuántos saben Que la vida cristiana No es una carrera De velocidad Es un maratón Y no sé En cuanto a usted Pero yo Quiero terminar fuerte No quiero agotarme O apagarme La corona es para los fieles Que llegan hasta el final De la carrera Ahora bien Usted puede leer Estos pasajes Y estudiarlos más Y tal vez Ya lo haya hecho Pero Permítame mencionarle Cuatro aplicaciones Que necesitamos Estar seguros De poner En nuestro corazón El reto Que nos presenta El Dios Todopoderoso Es Ocúpense Hasta que yo regrese Ahora nos está diciendo Si ustedes se ocupan Hasta que yo regrese Algún día van a comparecer Ante el tribunal Y habrá una revisión Y quiero recompensarlos Por su fidelidad Pero Hay unas cuantas cosas Respecto a los cuales Debemos tener cuidado Número uno Rechace los conceptos Comunes Errados En cuanto a las recompensas Hay dos de ellos El primero dice Que la justicia O rectitud Recibe recompensa En cosas materiales Eso no siempre Es cierto A decir verdad Rara vez Es cierto El segundo concepto Errado Es que el pecado Se recompensa Con el sufrimiento Eso tampoco es verdad A menudo La justicia Es recompensada De otras maneras Hay toda clase De evidencia En la palabra de Dios De que el sufrimiento Viene Como ha venido En muchas de nuestras vidas No debido a algún pecado En particular Que hayamos cometido Aun cuando Todos somos pecadores Sino que Dios Puede usar eso Para hacernos Mejores personas Para la gloria De su reino En segundo lugar Al pensar en recompensas Recuerde que el Señor mismo Es su recompensa principal Lo sabía Cuando Abraham regresó Después de luchar Contra Sodoma Volvía con todo el botín Según se nos relata En Génesis 14 Algunos trataron De darle parte Del botín a Abraham Y Abraham dijo No voy a recibir Nada de eso Si lo recibo Ustedes luego dirán Que ustedes me han enriquecido Yo no voy a darles Esa oportunidad Génesis 15 1 Dios vino a Abraham Y esto es lo que leemos Después de estas cosas Vino la palabra de Jehová A Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón Será sobremanera grande Amigos y amigas Si todo lo que tengo Es el Dios Todopoderoso Ya tengo mi recompensa Todo esto En referencia Al tribunal de Cristo Es simplemente La cereza en el pastel Es importante Porque Está en la palabra de Dios Pero si usted Nunca olvida Que el Dios Todopoderoso Es su galardón No se desviará De la senda Él Es Su recompensa En tercer lugar Resista Al hacer obras Externamente Pensando en la recompensa Aquí es donde Muchos se confunden Usted dice Pues bien La Biblia dice Que se supone Que no debemos Hacer esto Por recompensa No No dice eso La Biblia dice Que se supone Que no hay que hacer eso Externamente Por una recompensa Esto es lo que dice En Mateo Capítulo 6 Versículo 1 Y versículos 3 al 4 Guardaos de hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos De ellos De otra manera No tendréis Recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Mas cuando tú Des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna En secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Si usted Pasa a la plataforma Y canta Un número especial En un culto Y se olvida Que lo hace Para el Señor Y luego va pescando Elogios al terminar ¿Cómo te pareció? ¿No te parece Que fue muy bueno? A lo mejor Alguien le dice Cantaste como nunca En toda tu vida Será mejor Que lo aproveche Porque eso es todo Lo que va a recibir Ya recibió Su recompensa Ahí mismo Porque la Biblia Dice que si uno Lo hace Por una recompensa Externa Si lo hace A propicio externo Eso es todo Lo que recibirá Si hace eso Entonces no entiende En qué consiste La vida cristiana Si usted canta Para que otros Lo aplaudan Si yo predico Para que la gente Se acerque a mí Y me dé una palmadita En la espalda Y diga Vaya Eso sí que fue excelente Si ese es mi motivo Entonces He perdido Mi recompensa La Biblia me dice Que debo servir Al Señor Dios Y debo servirle Solo a Él Si hay alguien Que lo recibe Y aprecia Y lo disfruta Tengo que ser bondadoso Y amable Y todo eso Pero Ese no puede ser Mi motivo Mi motivo Tiene que ser Servir al Dios Todopoderoso Y honrarle Y darle a Él Lo mejor que tengo Les digo a los deportistas Que la capacidad Que tienen Viene de Dios Es don de Dios Para ti Pero lo que tú haces Con esa capacidad Es tu don A Dios Así es como Uno se lo devuelve A Dios Y le adora Con lo que uno hace Pero no lo hace Para que la gente Lo vea Finalmente Y esto es lo último Que quiero que noten No solo hay que rechazar Los malos entendidos Recordar que el Señor Mismo es la recompensa Principal Y resistir El hacer obras Para una recompensa Externa Sino que finalmente Hay que reflexionar En el objetivo último De las recompensas Aquí es donde Muchos se pierden Usted dice Vaya Vamos a tener Anaqueles de trofeos En el cielo Pastor Quiero decir Voy a tener Mi mansioncita Y voy a tener Un anaquel de trofeos Junto a una pared Y poner todas Mis coronitas ahí Les quitaré el polvo Y habrá pequeñas placas Ahí y todo eso ¿Es eso lo que va a suceder? No pienso que vaya A ver gabinetes De trofeos en el cielo ¿Saben por qué? Porque no van a durar Mucho tiempo allá Esto es lo que va a suceder Lean conmigo Apocalipsis 4.10 Los veinticuatro ancianos Se postran delante Del que está sentado En el trono Y adoran al que vive Por los siglos de los siglos Y echan sus coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Después del tribunal De Cristo En donde se otorgan Las coronas Vamos a tenerlas Por un rato Y luego tiene lugar Un gran tiempo De adoración Imagínese usted mismo En la línea Está como en el cuarto lugar Desde el principio El primero se acerca Y deposita su corona Luego viene el siguiente Después de esto Cada uno en su turno Y de repente Usted está ahí Y no tiene nada No tiene nada En sus manos ¿Está en el cielo? Sí ¿Está usted salvado? Absolutamente ¿Va a estar ahí Por la eternidad? Ni lo dude ¿Puede el infierno Tocarlo? Ni por un instante Pero ¿Habrá algún sentido De pérdida? Recuerdo que Cuando estaba estudiando El libro de Apocalipsis Hallé una verdad Que nunca antes había visto La Biblia dice Que Dios va a limpiar Toda lágrima No dice que allá No habrá lágrimas Pienso que en ese momento En algún momento Después de eso Dios limpiará Las lágrimas Porque no puedo imaginarme Que una persona Haya sido creyente Por 10 Por 15 Por 20 años Algunos tal vez Por más de 30 Ha sido creyente Ha recibido gratuitamente La gracia de Dios Usted ha amado Al pueblo de Dios Y el pueblo de Dios Le ha amado Pero cada vez Hubo una especie De interrogante Entre si voy a Servir a Dios O si voy a hacer Mis propios intereses Y en cada oportunidad Usted tomó La decisión equivocada Usted nunca se hizo Candidato Para algunas De las recompensas Que Dios Le podría dar Ahora está en la línea Y no tiene nada Que poner a sus pies Manos vacías Amigos y amigas Este es un momento Que yo no quisiera vivir Para decirlo Con una expresión popular No vayamos allá Pidámosle a Dios Que nos haga siervos En su reino Leí un breve relato Que quiero leerle Para terminar Eso tiene lugar En el cielo Beto Miró al tiempo Desde el cielo Y vio las atrocidades Que tienen lugar En el ámbito humano Absolutamente espantado Señaló una escena Indescriptible Y le preguntó A Dios al respecto Le dijo Dios ¿Cómo puedes permitir esto? Mira toda la maldad Que está siendo Puesta en marcha En este lugar Entonces Dios dijo Beto No hay nadie mejor Que el diablo Para producir tragedia Pero Dios Es uno de los tuyos El que está haciendo eso Pobre hombre Yo le di la libertad Dijo Dios De escoger entre el bien Del mal Escojan lo que escojan Todos viven ahí juntos A veces Los que escogen mi camino Sufren el impacto De los que no lo escogen Lentamente sacudió la cabeza Siempre es doloroso Cuando eso sucede Pero Beto Tienes que entender Esas personas Tienen alternativas Beto dijo No No Parece como que Se les está embutiendo Al diablo por la garganta Eso no es una opción Pero Beto Dijo Dios pacientemente ¿Alguna vez He dejado el dolor Sin vengarlo? No No en realidad No en realidad Dios puso su brazo Sobre el hombro de Beto Y caminaron al otro extremo del cielo Ahí le dijo Hijo Quiero que mires lo que hay Junto a esa pared Aquel hombre Dios Parece como Que está ya casi muerto ¿Está orando? Ah Beto Deberías oír sus oraciones Deberías oír sus oraciones Intenso amor brilló En los ojos de Dios Como relámpago Oraciones sencillas De un corazón partido Esto es el triunfo Sobre el mal Esto es confiar en mí Esto es vivir la vida En mis páginas Y no en las suyas propias Dios sonrió Por entre relucientes Lágrimas de amor ¿No es eso magnífico? Orando ahí Junto a esa pared Pareciendo casi Como si estuviera muerto Se quedaron ahí En silencio Y Beto Empezó a ver Como Dios lo veía Ahora observa esto Beto Dijo Dios Sin apartar sus ojos De la escena Llamó al arcángel Miguel Y le dijo Miguel Baja y tráelo Yo Arreglaré la fiesta Oremos Señor En realidad Como pueblo tuyo Tenemos la oportunidad De bien sea tener La fiesta aquí abajo O mirar con esperanza A la que tú Nos estás preparando allá ¿Qué momento grandioso Y glorioso será Cuando podamos Estar delante de ti Señor Y esperamos oír Las palabras que atesoramos Bien Buen siervo y fiel Entra en tu recompensa Padre A veces pienso que los mensajes Son para nuestro propio corazón Para que se emocionen Porque es tan fácil Para nosotros Dejarnos abrumar Por la influencia De nuestro día De manera que Aunque de corazón Sin duda alguna Sabemos que te amamos Que te amamos Tanto por lo que has hecho Que podemos dejar Que las semanas pasen Que pasen los días Y casi nunca hablamos de ti Y no levantamos Ni un dedo Para la obra de tu reino Y siempre podemos Buscar excusas Que son tan comunes Pero ¿Qué son sólo eso? Excusas Toma lo que hemos aprendido Hoy en cuanto a las recompensas Y limpia nuestros corazones De motivos cerrados Y danos el deseo De servirte De modo que te agrade Incluso en el deseo mismo Que esto se traduzca En cosas que hacemos Ayúdanos a tener Tu perspectiva Que seamos tan intrépidos Como Jonathan Edwards Y tener la eternidad Estampada en nuestras pupilas A fin de que todo Lo veamos por excelente Sé Que para algunos Que me están oyendo Todavía eso está a distancia Te pido Que nos ayudes A dar hoy El paso Que necesitamos dar hoy Y de lo que nos has hablado Haz de este El principio De una temporada En que te servimos Con valores De la eternidad A la vista Te lo pido En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.